Oh, just another evil rockstar, dating of second hand porn stars, I am ready to sell my soul. Mi nombre es Damián La Torre, soy evaluador de la ciudad de Bariloche. Actualmente hicimos una evaluación en la ciudad vecina de Inahuapi, con un número muy satisfactorio de 89 chicos, de los cuales tuvimos muy lindos resultados. Y próximamente vamos a seguir aquí en el gimnasio municipal número 3, haciendo evaluaciones a los chicos de la ciudad de Bariloche. Mi nombre es Martín González, soy evaluador de Bariloche. A mí me tocó ir a Niguau. Tuvimos una escuela chiquitita, la escuela 190, justo un día de lluvia, así que bueno, evaluamos, tuvimos menos chicos, pero la idea es seguir convocando chicos, evaluando chicos, primero de las actividades municipales, luego de las escuelas. Y bueno, en eso estábamos, acá con el compañero. Agradecemos mucho esta posibilidad y vamos a seguir adelante buscando encontrar el próximo deportista.